Quería un estudio de arte sobre ruedas y este autobús apareció en Craigslist. Si tienes un sueño como este, deja las excusas a un lado y simplemente haz lo que crees que debes hacer. Hola, mi nombre es Alexa. Esta es mi autobús Lady Lavender. Bienvenido a mi casa. Ven a comprobarlo. Así que hice todo lo más barato que pude para este autobús. Soy muy frugal, así que esto es como el cordón de un pijama que puedo colgar. Mi favorito se enrolla aquí. Esta también fue madera reciclada que me regalaron. Compré esto en una tienda de segunda mano por 80 dólares y lo convertí en mi fregadero y estación de cocina. Lo pinté de blanco y lo desbaste porque me gusta mucho ese aspecto. Mi abuelo me regaló este fregadero y estufa y originalmente provenía de una camioneta Volkswagen de 1974, así que pensé que era genial. Compré el grifo de Amazon por poco dinero. Esta es una estufa de propano. Tengo una pequeña botella de propano que puedo conectar aquí debajo. No lo uso tan a menudo, así que tengo un pequeño plato caliente que puedo enchufar. Eso es lo que uso principalmente, y para esto puedo poner esto encima de aquí, para más espacio en el mostrador. Si quiero hacer eso, intento poner una bisagra aquí, pero no funcionaría con la forma de la madera. Decidimos usar velcro aquí. Solo tengo ollas y sartenes, platos, cosas así. Aquí abajo, tengo mi caja de interruptores y la tengo etiquetada para saber qué es todo. Cuando estaba planeando el autobús, quería mantenerlo simple para que todo funcionara con 120 voltios y el autobús funcionara con energía de la costa, tal como lo sería una casa rodante. Entonces, para obtener energía, tengo que enchufarlo y, para el agua, lo tengo conectado a una manguera de agua, exactamente como una caravana. Así que sí, también tengo un tanque de retención de aguas grises debajo del autobús y puedo tirarlo. Ya sabes, en una estación de descarga como lo harías con una casa rodante. Aquí abajo tengo mi pequeño horno y lo puse en un sistema extraíble porque se calienta mucho y hay un condominio ahí atrás. Esto simplemente ayuda a dispersar el calor para que sea más seguro para mí. Toda esta madera me fue dada. Esto es como un tablero de estantería reciclado. Utilicé tantos materiales reciclados como pude solo para ahorrar dinero. Este es mi calentador de agua. Creo que son 2.5 galones. No es mucho, pero he aprendido a hacer que el agua caliente dure como cuando me baño. Entonces aquí abajo pensé que esto era realmente genial. Hicimos este gabinete de forma especial para pasar por encima del hueco de la rueda y solo tengo bolsas de plástico allí abajo. Bien, entonces esta encimera y mi otra encimera que veremos más adelante son del mismo pino de la propiedad de mis padres y me dejaron tenerla. Me encanta. Me encanta la ventaja en vivo. Lo cubrí con aceite para bloques de carnicero porque preparo comida con esto. Sé que a mucha gente le gusta el epoxi brillante. No me gusta eso. Mira, me gusta más natural. Por eso es así. Aquí abajo tengo mi refrigerador. Compré esto en Amazon y decía que no lo usara en una casa rodante, pero no he tenido ningún problema con él. Originalmente quería un estudio de arte sobre ruedas y este autobús apareció en Craigslist. Había un hombre vendiéndolo en Atenas, Georgia, y esa es la hora de mi ciudad natal. Lo tenía en la lista por mil dólares y yo dije, está bien, este es un muy buen negocio. Así que papá dejó lo que estaba haciendo y salimos a mirar el autobús y tuve que tener a mi papá conmigo porque no sé nada sobre motores. Así que salimos y lo miramos y él me da su sello de aprobación. Así que dije, está bien, lo quiero. Y el hombre bajó a $3,300, así que pagué $3,300 por el autobús escolar. No podía creerlo. Es mucho. Papá y yo lo convertimos durante nueve meses y la construcción fue realmente fluida. Como si no tuviéramos ningún contratiempo importante ni nada parecido y el autobús funciona muy bien. Es un Ford Serie B de 1995, incluido el costo del autobús $3,300. El total para convertir todo esto fue aproximadamente $7,700. Guardé todos mis recibos e hice una lista de todo, como todo el dinero que gasté en ello. Como dije, soy súper frugal y me gusta todo lo gratis, como si hubiera madera reciclada. Utilizo todo eso como si hiciera las cosas lo más barato posible. No lo haría de otra manera. Bienvenido a mi dormitorio. Esta cama es en realidad una cama abatible, por lo que puede colocarse en un sofá y ahora sigue siendo la cama. Ya no necesito convertirlo en sofá y eso me da más espacio de almacenamiento debajo. Sé que mucha gente tiene su cama atrás, pero realmente quería hacer un concepto abierto. Es la misma razón por la que tengo una bañera en lugar de una ducha, porque no quiero paredes. Si no tienes paredes, simplemente hace que el espacio sea más grande y puedo usar la puerta trasera y entrar y salir libremente. Entonces pasando a mi armario. Esta es mi cómoda donde solo tengo mi ropa y mis padres tenían esta cómoda. No la estaban usando, así que la pinté de blanco y estas perillas las compré del lobby de Hobby. Estas manitas son mis favoritas, porque me gusta por la noche quitarme los anillos y simplemente colocarlos allí. No sé. Simplemente creo que es muy lindo. Esta es mi área de arte de escritorio. Como dije antes, esto vino del mismo pino que la encimera de la cocina y realmente me encanta. No terminé este con nada. Quería mantener el aspecto natural. Aquí abajo tengo unos cajones. Esta también fue una estantería recuperada que me regalaron y es solo un cajón de basura, suministros de arte. Todos tienen uno de esos. Como puede ver, esto es la puerta de casa. Esta madera es madera machiembrada de este granero muy antiguo y este es el color del granero, así que lo conservé. Pensé que era tan hermoso y detrás de la puerta está mi inodoro de compostaje. Es un inodoro de compostaje realmente básico. A algunas personas les gustan los baños realmente elegantes. El mío es simplemente súper básico. Hace el trabajo. Pasando a mi estantería, mi pequeña biblioteca. Esta es otra pieza de estantería reciclada que me regalaron. La lámina de plástico es para que no tenga que quitar todo esto cuando conduzco. Así puedo ver a través de ella y mantiene estos libros en su lugar. Cuando conduzco por la carretera a esta bañera, pedí esta bañera en Amazon. Es como para casas rodantes. Realmente me gusta. Como dije antes, no quería ducharme. Entonces las paredes no querían eso. Estos azulejos eran cuadrados de metro para el baño de mi abuela y pude reutilizarlos. Así que los tomé y los corté en rombos para hacer este diseño de cubo de rombos. Eso fue muy divertido. Esa es la primera vez que trabajo con azulejos. Estas calcomanías para ventanas que acabo de comprar en Amazon se pegan allí con un poco de agua y jabón y me encantan cuando el sol brilla a través de un arco iris. Es tan bonito. Mucha gente cuando ve mi autobús dice, oh, quiero que hagan eso. Y yo digo, hazlo. Si tienes un sueño como este, deja las excusas a un lado y hazlo. Tienes una vida en el cuerpo actual que tienes. Así que no lo desperdicies haciendo cosas que no quieres hacer. Creo que necesitas seguir tus sueños y simplemente hacer lo que crees que debes hacer. Muy bien, estamos al frente del autobús y vamos a hablar sobre la unidad mini split. Esto no era nada más que el propio autobús. Esto fue lo más caro que compré para el autobús. Costaba 538 en eBay, lo cual es realmente barato para un mini split. Tiene bomba de calor también por lo que tiene aire acondicionado y funciona perfectamente. Dios mío, esta es la mejor inversión si obtienes uno. Si estás pensando en hacer esto, tiene esta entrada aquí y baja hasta el final. En el piso. Pero le puse esto como material para rascar a mi gato. Ya sabes. Y la unidad exterior está montada debajo del autobús. También aquí mantengo esta ventana, así porque tengo una escalera para gatos para que mi gato esté lo más apretado posible. Entra y sale como quiere, ya sabes. Entonces a él realmente le gusta eso. Así que tengo una foto aquí arriba de mí y mi papá. Él es el que me ayudó. Es como el músculo detrás de todo esto que puede construir, arreglar y hacer cualquier cosa. Entonces tuve la visión y él me ayudó a hacer la realidad. Así que tengo una foto de ellos para, ya sabes, honrarlo. Bien ahora, soy artista de tiempo completo y trabajo en un estudio en el centro de Florida. A prueba de heladas, estudios de flores silvestres. Es una gran comunidad de artistas y los miércoles estoy a cargo de la clase de arte juvenil. Tengo mi arte expuesto allí. Tengo un pequeño estudio donde puedo pintar y sí. Mi objetivo actual es empezar a hacer festivales de arte y vender mi arte. Sí, simplemente siendo quien soy, que soy un artista, puedes encontrar mi arte en... Tengo un sitio web www.exarong.com o puedes seguirme en Instagram, Alexis Art Room, y puedes seguirme en YouTube, que también es Alexis Art Room. Muchas gracias por venir y ver mi casa. Espero que les haya gustado y si ven un gran autobús escolar color lavanda en la carretera, saludenme.